... ... ... ... ... Sandri Gelka, porque hubo un episodio realmente brutal en el centro, ¿no? Con un limpiavidrios. Sí, fue anoche, aproximadamente a las diez y media de la noche, hubo una pelea de una guerra entre limpiavidrios, fue en la 9 de julio y Santa Fe, en pleno centro, cerca de Retiro, en pleno centro de Buenos Aires, una pelea que termina con un hombre de 38 años apuñalado. Primero se habían agarrado a trompadas, hasta que uno de ellos saca un cuchillo casero, apuñala a otro, que se escapa unos metros, pero cae muerto en el lugar, según informa personal de la Comisaría 15. Esto como parte de una pelea tremenda, violenta, por el lugar, por el lugar en donde poder ejercer esta actividad de limpiavidrios, estamos hablando, reitero, de la avenida Santa Fe y 9 de julio. Y para hablar del tema de los limpiavidrios y del tema también de los trapitos, dos caras de un problema social que se convierte también en una cara violenta, que muchas veces genera episodios de violencia e inseguridad en la ciudad, estamos con el legislador de Proyecto Sur, Rafael Gentili. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Para ver cómo se aborda desde la ciudad este tema, Gentili. Había un proyecto el año pasado, en el caso de los trapitos, no se hizo nada. Hay dos maneras de abordarlo, ¿no? Claramente todos reconocemos el problema, que hay que hacer algo con la situación tanto de trapitos como de limpiavidrios en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, se dan dos respuestas. Una, la de correrlos, perseguirlos con la ley penal o contravencional, prohibiendo la actividad lisa y llanamente. Otros, en cambio, en el caso de los trapitos, consideramos que hay que regular la actividad de los trapitos, es una actividad que en realidad está regulada desde el año 50 en la ciudad de Buenos Aires, lo que pasa es que la reglamentación esa está caduca, hay que actualizarla, como en otras ciudades donde funciona muy bien regulada y no hay problemas entre los trapitos y la gente. Incluso en la Argentina, ¿no? Incluso en la Argentina, o Cararo, o Montevideo, por ejemplo. Montevideo. Y, en ambos casos, hay que atender, de nuestra perspectiva, el problema social que expresan ambas actividades, ¿no? En este caso, los chicos estos involucrados son generaciones que no conocen lo que es un trabajo formal en su casa. Entonces, una persona que no tuvo acceso a la educación porque no pudo, tuvo esa idea de trabajar de muy joven, no tiene ingresos formales y permanentes en su casa, se conforma con una como visión del mundo totalmente diferente a quien lo tiene. Y eso el Estado, la sociedad, se tiene que hacer cargo de esa situación social y darle una cobertura, por ejemplo, porque estaban viviendo en la calle, por ejemplo. Eran dos chicos o dos personas adultas que ejercían esa actividad viviendo en la calle. Ayer, anoche, a las 10 y media de la noche, una pelea en la avenida Santa Fe 9 de Julio, zona muy céntrica de la ciudad, muy cerca de Retiro. Una guerra. Una guerra, una batalla entre limpia vidrios. Que nos involucra a todos. Se peleaban por el lugar, por quien limpia vidrios en esa esquina y en la pelea apareció un cuchillo y uno asesinó a otro. Gente que vive en esa zona, gente que realiza esta actividad de mucha precariedad social para ellos y que genera también un nivel de violencia y de inseguridad para los que están ahí. Y hablábamos con Gentili, hubo un intento de resolver el tema de, bueno, en este caso son limpia vidrios, también de los trapitos, de gente que por situación de falta de empleo, falta de vivienda en muchos casos, realiza esta actividad y termina generándose también violencia. ¿Qué fue lo que pasó en el intento de, bueno, de hacerlo como algo legal, que se supiera quiénes eran y dónde trabajaban? Bueno, déjame hacer un paradigma con lo de Carolina Píparo, ¿no? En ese caso, se acuerda, fue una seguidilla de robos en los bancos a lideras bancarias. Ahí el Estado tomó una medida, el Banco Central, y los bancos tomaron una medida que no fue endurecer pena ni tocar ninguna ley penal, sino tomar medidas de seguridad hacia el interior de los bancos. Sí. Estas amamparas y ese tipo de robo desapareció de la escena pública porque se dificultó. No hubo necesario, no hubo que hacer ninguna modificación legislativa, aumentar penas, escarcelación, nada. Fue una medida casi administrativa, muy sencilla, implementada muy rápidamente. Con esto lo que quiero decir es que esta situación de violencia puede ratificar una idea que es a estos tipos, los limpia vidrios, que nos molestan a todos los automovilistas, nos molestan entre comillas, a todos los automovilistas, los tenemos que sacar de la calle y aplicar la contravención. A mí, por ejemplo, no me molestan. No, por ejemplo, entre comillas. No, claro, pero quiero decir, hay mucha gente que se siente molesta, hay mucha gente que a lo mejor tiene distinto pensamiento y nos está viendo esta tarde, ¿no? Exacto. Esa gente está limpiando vidrios porque a lo mejor no tiene otra opción de trabajo. Por eso hablábamos de la vulnerabilidad social por otro lado. Y es verdad que a veces hay casos, en este caso se mataron entre ellos. Claro, pues es un caso de violencia que ratificaría para algunas visiones, sobre todo para las visiones que nosotros tuvimos en la legislatura, que había un intento del gobierno de la ciudad de prohibir la actividad de limpia vidrios. Por prohibirla, digo, tampoco está legalizada. Exactamente. No todo lo que se prohíbe deja de existir porque se prohíbe. Exactamente. El tema es que hacemos. Por eso, ante esa respuesta nosotros decíamos que esto es la emergencia de un problema social, de un drama social que dejó una situación en la Argentina donde devastaron al país, devastaron el empleo y hoy es gente, son ciudadanos, somos ciudadanos que no conocen lo que es un trabajo. No solamente porque ellos no lo tuvieron, sino porque sus padres lo tuvieron. Su padre tampoco. Eso genera todo a una... Viven en la calle muchos de ellos. Entonces, eso el Estado tiene que hacerse cargo. La sociedad se tiene que hacer cargo. Y el Estado, como representante de la sociedad, como administrador de la cosa pública, tiene que hacerse cargo. No para ser permisivo con ellos. Hubo un intento, se votó una ley... Se votó una ley que iba hacia... O sea, cuando el PRO quiere prohibir las dos actividades, que eran cuidacoches y limpia vidrios, nosotros, toda la oposición, vota una ley para los cuidacoches, actualizando la reglamentación que había de los cuidacoches o trapitos. Y nosotros sacamos una reglamentación que justamente lo que empezaba a... La orientación estaba a darle... Primero atacar las mafias que operan los espectáculos deportivos o culturales. Claro. Ligadas a las barras bravas de los clubes. Sí. Nosotros no tenemos ninguna vinculación con ningún barra brava del club. Muchos, quizás, hay dirigentes de otros partidos que sí fueron presidentes, son presidentes de clubes de fútbol, tienen vinculación, y justamente son los que vetaron, ¿no? Mimo Macri, presidente de Boca, vetó esta ley que permitía atacar ese que es el principal problema. Vas a un recital y te cobran hoy 100 pesos por estacionar un auto. Y los trapitos muchas veces son parte... Y eso está vinculado con la policía y con la barra brava del club donde se hace el estado. Entonces, atacábamos ese problema, atacábamos eso diciendo que eso sí lo prohibíamos y penalizábamos al policía, al funcionario público que tenía cargo del operativo de seguridad del lugar donde se hacía el espectáculo y también al organizador del espectáculo. Claro. Porque si ellos no están interesados en que no haya trapitos, va a haber trapitos de esta manera ilegal que está asociado a una mafia. Después están los trapitos diseminados por toda la ciudad, que pueden estar asociados o no a alguna mafia menor o ser los mismos que estaban en las canchas. Para eso nosotros también decíamos, tenés que reglamentarlo, tenés que dar una identificación. Tenemos que ordenar, tenemos que decir las comunas, ¿no? Tienen que decir qué calles, qué veredas de su comuna van a estar con este sistema de trapitos. Se le daba una identificación, era un sistema rotativo, había un registro tanto en la sede comunal como en la sede policial de quienes eran los trapitos habilitados por cuadra. Claro. Eran permisos de dos años que se podían renovar y se le daba toda una indumentaria al trapito para su identificación. Como un trabajo digno. Se lo trataba de dignificar dándole que... Nadie está ocho horas en la calle con lluvia, con sol, con frío, con cal... ¿Y qué pasó? ¿Esa ley salió? Esa ley salió, votaba por la oposición. ¿Y se reglamentó? No, esa ley fue vetada por Mauricio Macri. Una de las leyes que... En enero del 2011, sí. Ajá. Una de las tantas leyes... Y si se podía hacer un registro de trapitos y limpiavidrios en la ciudad. Trapitos. Trapitos. El tema de los limpiavidrios ni siquiera se va a ser abordado. El limpiavidrios... Claro, porque no está tan claro que la actividad de limpiavidrios tenga que ser reglamentada. Es una actividad que uno diría que tendría que ir desapareciendo. El asunto es cómo hacemos... No refleja... Cómo se hace. Claro. No refleja... Es un rebusque. Vos estacionar, tenés que estacionar. Entonces, bueno, alguien te cuida el auto estacionando. El limpiavidrios es un rebusque a partir de la emergencia social y el drama social. Saben que existen en muchas ciudades, grandes ciudades del mundo, el tema de los limpiavidrios. Sí, claro. O sea, ahí donde hay una necesidad, como decías vos, surgen. Bueno, quizá la discusión evolucione y haya algún consenso para reglamentar la actividad de limpiavidrios. Hoy nosotros lo que hicimos alcanzó para la discusión para los trapitos. Que reitero, es algo que está contemplado del año 50 en la ciudad de Buenos Aires. Porque incluso hay algunos, ¿no? Son los viejos tarjeteros. Claro, hay viejos tarjeteros. Son los viejos tarjeteros, viejos porque están enfocados a personas mayores, pero viejos porque están hace muchos años y estaban muy diseminados antes. Lo que pasa es que la ciudad, esas personas que estaban autorizadas, se les fueron venciendo las autorizaciones y no fue renovando autorizaciones. Quedan muy pocos. Entonces quedan muy pocos. Nosotros actualizábamos eso. Nosotros debíamos actualizar eso atendiendo también que el estacionamiento es un problema mayor en la ciudad de Buenos Aires. En fin, darle alguna legalización a la actividad, además de formalización del trabajo para quien lo hace y de seguridad para también el automovilista que estaciona, ¿no? El tema de la gente que vive en la calle también es un problema. Hay muchas quejas y muchas denuncias respecto al VAP. Sí, sabemos que eso, debo reconocer que la ministra actual de Desarrollo Social tiene una preocupación importante por la gente en situación de calles y que es una problemática bastante fuerte, aún atendiendo las quejas del VAP. Porque mucha gente a vidrios vive en la calle. En la 9 de julio vive gente. Claro. Vos vas a la 9 de julio a las 11 de la noche y tenés un nene de 5 años haciéndote o malabares y son familias enteras viviendo en las plazas de la 9 de julio. La verdad que nosotros como sociedad no nos hagamos cargo de ese problema. Como dice una campaña de Morlaquetti, los pibes no nacen chorros, ¿no? Y de Víctor de Genaro. Y bueno, entonces el sistema en todo caso los lleva a eso. Entonces tenemos que hacernos cargo. Rafael, te vamos a proponer ver un informe, ¿no? Ya que estamos hablando de la 9 de julio donde se desató esta guerra donde terminó muerto un limpia vidrios, ¿no? De 38 años desangrado por el territorio. Porque la 9 de julio está en el centro de la escena en estos tiempos por una construcción, ¿no Sandra? Sí, por una construcción que resultó muy polémica. La lleva adelante el gobierno de la ciudad para la red de Metrobús porque ya anunciaron que va a haber 15 avenidas afectadas por el Metrobús. Lo cierto es que pasa por un sitio, bueno, muy simbólico de Buenos Aires, la zona central, la Plaza de la República. Por la postal de Buenos Aires y la Argentina del obelisco se sacaron árboles. El gobierno de la ciudad aclara que se están cuidando esos árboles, que se van a plantar más. Hubo todo tipo de discusiones, pero el Metrobús sigue adelante. Informe y después lo charlamos con Rafael Gentile. Con idas y vueltas la primera etapa de obras del Metrobús el 9 de julio le sumó al complicado tránsito porteño su cuota de sufrimiento. Yo calculo que va a perjudicar bastante el tema del tránsito hasta que se termine la obra y se pueda acomodar un poco todo. Hay horarios más complicados. Sí, sí, sí. A la mañana y a la tarde, a la vuelta. Desde principios de enero con las obras del Metrobús transitar por la 9 de julio se ha vuelto una pesadilla. Están concluyendo la primera etapa. Ahora, en marzo, comienza la segunda hasta la Calle Arroyo. El problema es en los embotellamientos, que se convierte en un embudo. Una vez que se convierte en algo lineal, ya el flujo es mucho más rápido de los autos. ¿Calculás salir antes de casa, ese tipo de cosas? No, pero estoy demorando entre 40 minutos y a veces una hora en las horas pico. A las 6 de la tarde. ¿Cuánto antes hacías cuánto? Y tal vez 20 minutos menos o 15, 20 minutos menos. Estiman el fin de las tareas recién para mitad de año. Hay que seguir ejercitando la paciencia, especialmente en los horarios pico. Y perjudica, sí. Se tarda mucho más. ¿Cuánto más tenés calculado? 20 minutos más. Eso que ahora todavía no empezaron las clases. Pero cuando... Esto va a ser prácticamente hasta mitad de año. Sí, sí. Hasta mayo, mayo. Fin de mayo, tengo entendido. O sea, que hay que salir antes y volver más tarde a casa. Sí. Bueno, pasa en la 9 de julio. Pasa donde también hubo una guerra de limpiavidrios. Es un lugar a controlar. Un lugar que está muy cerca del centro cívico de la ciudad. Sí, bueno, totalmente. Bueno, quizá el metrobús, el macrismo lo imagina como una forma de solucionar todos esos problemas, ¿no? Que no haya más gente. Entonces arrasa con todos los plazoletas que hay donde la gente pueda vivir. Donde vive la gente es donde pasa el metrobús, ¿no? No lo había pensado. Igual es una obra ridícula, faraónica, que responde al capricho de Mauricio Macri de tener su postal de la ciudad de Buenos Aires. Porque como bien decía Sandra, a partir de este momento la postal de Buenos Aires va a ser otra. Justamente. Y hay algunas crónicas que cuentan cómo fue la obra, esta decisión de esta obra que se está haciendo en contratación directa. Es verdad que la licitación salió cuatro horas después que empezó la obra. Exactamente. Aparte hablan en enero, de noche. Ocho millones de pesos cada parada. Va a salir más o menos 120 millones de pesos. Lo contraponen con el costo del subte, que es más caro. ¿Por qué ocho millones de pesos cada parada? Hay que explicarle a los funcionarios del gobierno. El otro día en Twitter alguien puso cuántas viviendas se hacen con ocho millones, ¿no? Y además es probable que esto mejore el tránsito de los colectivos que vayan por esa parte en esos tres kilómetros y medio. Que no va a ser mucho tiempo en el total del viaje de los que vienen, por ejemplo, de provincia. Porque los que vienen de Constitución se toman el subte. Eso también. Dicen que es antisubte, ¿no? Obviamente, si uno tenés un contexto que hoy el macrismo va a abrir la línea A con menos estaciones. O sea, tiene que abrir más estaciones. Hay dos estaciones. El subte es la que no se inauguraron y va a cerrar dos. Va a cerrar cuatro estaciones. ¿Cuáles? Y piensan cerrar, dicen ellos, que piensan cerrar Carabobo, Puan, Alberti y Pasco, que son esas dos que están. Sí. Y Piedras. Porque no les dan las frecuencias con los nuevos coches. Tienen la mitad de formación un poco más adelante. Pero la cierran definitivamente. Parece que la estación Piedras las quiere encerrar definitivamente. Las otras, provisoriamente, hasta que vengan nuevos coches. Pero digo, el Metrobús es una solución que encontró el macrismo para tratar de enfrentar el caos del tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, que le dio muy buen resultado y todos estuvimos de acuerdo con el Metrobús 9 de Julio. El sistema de Metrobús fue votado por la legislatura, nada más que la legislatura dijo que el sistema se tiene que votar, el resto de la línea se tiene que votar por la legislatura. ¿Vos decido a la Juan B. Justo? Claro, el de la Juan B. Justo se fue, estuvo bien. Extender eso a todos lados, como el modelo, a extender como ahora 15 Metrobús por toda la ciudad, es realmente un error. Y en la 9 de Julio, ya lo estaban viendo en el informe, el caos, no van a venir menos autos a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque eso tenés que mejorar la infraestructura del transporte público interurbano. Tenés que hacer, si los trenes no funcionan bien, los autos, vos, si te venís de Ramos Mejía y el tren no funciona, vas a venir en auto o en combi. O sea, vas a estar con un vehículo que va a estar en las calles. ¿Está? Entonces vos estás poniendo un montón de trabas al funcionamiento de los autos. Estás peatronizando el centro, estás reduciendo los carriles de circulación en la 9 de Julio. Estás en las bicisendas, que están muy bien, pero que también, sumada a esto, son una traba a la libre circulación del tránsito. Los contenedores en la calle, que también sacan un carril porque están sobre las calles o las avenidas. Si vos sumás todo esto, ves, y ahí le sumás, no los trapitos, sino el estacionamiento medido y extender la zona donde se puede estacionar a partir que lo haces pago el estacionamiento, como es el proyecto que se está discutiendo, que se empieza a discutir también la legislatura, vos sumás todo esto y el caos del tránsito se agrava. Buenas medidas que terminan teniendo un impacto negativo en el funcionamiento, en la movilidad de la ciudad. En la 9 de Julio se agrega el impacto urbanístico y ambiental que tiene. La poda de árboles, el cambiar una postal de la ciudad de Buenos Aires, que es una cosa que no la puede hacer un gobierno sin consultar con la ciudadanía. Ahora, Rafael, hay una legislatura en la ciudad de Buenos Aires. Hay diputados y hay realmente muchísimas fuerzas dentro de esos 60 legisladores. ¿Qué pasa con la oposición en la ciudad de Buenos Aires? No hace fuerza, ¿qué pasa? Bueno, en este caso hemos reclamado que estos temas se discutan en la legislatura. El presidente de la Comisión de Transporte, el diputado Palmeiro, ha citado a Dietrich, ha dado una explicación sobre esta obra, y también el Corredor Sur, que están pasando por arriba la avenida Rabanal, todas las plazoletas con añejos árboles. ¿Se acuerdan cuando fueron las grandes tormentas del Semana Santa el año pasado, que toda esa zona fue arrasada por muchos árboles caídos? Bueno, toda esa zona que está siendo un poco ignorada, ahora está siendo arrasada. Todos esos árboles están siendo sacados también para hacer un metrobús. Nosotros estamos queriendo que venga Dietrich a explicar la legislatura, sobre todo porque la última vez que estuvo dijo, hay una comisión de funcionamiento del sistema de Metrobús, dijo que el Metrobús en el año de julio no se iba a hacer. Y un mes después salió una anunciación que se hacía el Metrobús. Entonces queremos que nos explique el cambio de posición, queremos que nos explique por qué no se aprovechan otras alternativas, como es la de usar las calles laterales como carriles exclusivos. Dos temas más que quiero preguntar. Uno, la tarifa del subte. El macrismo ya dijo que $3.50 es barato. ¿Cuánto va a salir el subte en Buenos Aires? ¿Mañana hay audiencia? Mañana hay una audiencia. Lo barato y lo caro se tiene que medir de acuerdo al ingreso de la gente y mientras vos, cuando vos tomás un subte y además cerrás estaciones y no haces ninguna obra, ¿con qué justificativo le aumenta la tarifa al subte? Este es un problema de una ley que se votó también, vos me decías. Nosotros el año pasado tuvimos el problema serio político en la ciudad de Buenos Aires, es el acuerdo del PRO con el kirchnerismo, que nos permite una serie de leyes vinculadas al negocio inmobiliario, que también hizo que no se tratara el tema de los metrobuses en la ciudad de Buenos Aires, dentro de la legislatura y que también sacó esta ley de subte, que le permite al macrismo cerrar líneas y que le permite al macrismo aumentar la tarifa, cuando en la propia ley aumentaron impuestos para financiar el subte. O sea, en la discusión del subte, el subte sale caro, hay que subsidiarlo. Por eso necesitamos aumentar impuestos. Se aumentan los impuestos, está la ley y automáticamente aumenta la tarifa. Quiere decir, ¿el subsidio para qué lo van a usar? ¿La plata que recolectaron en aumento de impuestos para qué la van a usar? No la van a usar para subsidiar el subte, la van a usar para otras cosas. Entonces, este es un doble discurso del macrismo, que lamentablemente cuenta con el apoyo legislativo del kirchnerismo, que le permite construir la mayoría para sacar estas leyes. Pregunta cortita política. ¿Qué te parecen las conversaciones de Pino con Lilita Carrió? Me parece una madurez política que Pino hable con todo el mundo de todos los espacios políticos y tratemos de construir un gran acuerdo en la ciudad de todos aquellos que no estamos ni en el macrismo ni en el kirchnerismo para ganar la ciudad. Pero hablar es una cosa, ¿va a haber alianza? Eso lo dirá el tiempo. Hablar, estamos hablando y eso es lo único que estamos haciendo hasta ahora. Y la verdad, para que haya un acuerdo político de otra naturaleza tienen que pasar mucha agua bajo el puente y tenemos que acercar muchas posiciones. Nosotros tenemos claro cuáles son nuestras posiciones y cuál es nuestro programa político que tiene que ver contra la megaminería, con la posición en un montón de temas internacionales y tendremos que ver qué opina Lilita o qué reflexión hace Lilita sobre esas opiniones. Bueno, gracias. A ustedes. Muy amable. Muy amable. Muy amable.